Estimado Presidente Andrés Manuel López Obrador. Estimado Andrés Manuel. Desde hace años, México atraviesa por una crisis de inseguridad. Las mujeres somos víctimas de esta violencia. Nueve mujeres son asesinadas todos los días. Dos de cada tres mujeres mexicanas han experimentado algún tipo de violencia. 41% de las mujeres mexicanas han sido víctimas de violencia sexual en alguna etapa de su vida. Tres de cada cuatro víctimas de trata son niñas. Como tú lo has dicho, para salir de la violencia que nos consume como país, necesitamos el esfuerzo de todas y todos. Miles de mujeres buscan una red de apoyo. Miles de mujeres buscan un refugio. Para ellas, mantener la Red Nacional de Refugios es un asunto de vida o muerte. Está en sus manos darle a miles de mujeres mexicanas un espacio seguro. Estimado Presidente, Nosotras también queremos un México en paz. Un México de equidad y justicia. Un México donde nadie se quede atrás. Yo también lucho por un México igualitario y libre de violencia. Yo también lucho por un México en donde quepamos todas las personas. Yo lucho por un México a donde existe la reinserción social. Yo lucho por un México que apoya la cultura y las artes. Yo también lucho por un México de derechos. Yo también lucho por un México con apoyos para prevenir el VIH. Yo también lucho por un México con igualdad de oportunidades para hombres y para mujeres. Yo también lucho por un México con paz. Yo también lucho por un México con refugios de organizaciones de la sociedad civil. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Por qué México estás luchando? ¿Y tú? ¿Y tú?